La aparente falla del sistema de frenos de un camión que transportaba a Piedrín fue lo que provocó un accidente en el sector del Memorial Sandino. Luego que éste de manera repentina se fuera a cuesta abajo y se pasara llevando una moto e impactara seguidamente contra dos viviendas. Lo que yo tengo entendido es que él venía del otro, iba en el otro carril y desde allá se le fueron los frenos, fue lo que me dijo el señor y él hizo lo que pudo, se encaramó y vino a quedar allí. Afortunadamente en este incidente no hubo personas lesionadas dado que en el momento de los hechos no había nadie afuera y una de las viviendas no es habitada. Pues le damos gracias a Dios sinceramente porque no hubieron personas lastimadas eso es lo más primordial y que sí hubo daño pero sabemos que también eso se recupera, ¿verdad? Al lugar se hizo presente una unidad de la Policía Nacional quienes investigaron el caso y levantaron entrevistas con el fin de brindar respuestas a las familias afectadas y dar con el origen exacto que llevó que el camión perdiera los frenos. Informó en Crónica TN8, Jorge Oliva.